Los ángeles y pastores hicieron una cura Que es que va a cantarle al niño que ha nacido en el portal Y cuando el ensayo ya va a comenzar y toda la gente reunida va a estar Uno se te da un reivindos, otro se te da un montón Se le reventó el guarache al solista y no llegó Y de aquel ensayo nada resultó Y de aquel ensayo nada resultó Los ángeles y pastores hicieron una cura Que es que va a cantarle al niño que ha nacido en el portal Y cuando el concierto ya va a comenzar y toda la gente reunida estará Aún o léstor va a engañarse, aún o léstor va a engañarse El solista ronco, ronco, sólo puede garrafear Y el niño se ríe de verlos jugar La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Tierra y ne de plata fina Pero miran cómo beben los peces en el río Pero miran cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero miran cómo beben los peces en el río Pero miran cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales La Virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero miran cómo beben los peces en el río Pero miran cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Celebran la llegada de nuestro rey La Virgen lava pañales y los tiende en el romero floreciendo La Virgen lava pañales y los tiende en el romero floreciendo La Virgen lava pañales y los tiende en el romero floreciendo La Virgen lava pañales y los tiende en el romero floreciendo ¡Gracias!